La actitud que tiene nuestro presidente Alberto Fernández con los catamarquenios y las catamarquenias es de trabajo, es de inversión, no solamente, digo, de camino, ¿no? Porque estamos haciendo camino, cloacas, jardines, estamos proyectando diques. Bueno, la Ruta 1 es un proyecto que había hecho Lucía en su momento, por eso es tan importante llegar al gobierno y tener los proyectos. Ayer veníamos conversando con los ministros de Obras Públicas y de Servicios Osígicos de Eduardo y es tanta la cantidad de proyectos que hay en el país que tenemos algunos proyectos de espera como ser los puentes de Santa María o de Tirogasta porque no hay técnicos suficientes para hacer la cantidad de proyectos que necesitábamos. O sea, aquí es un país que está en movimiento, un país que ha generado trabajo a los ingenieros de todo tipo de profesión, de especialidad, que antes estaban abandonados. Y eso refleja, la verdad que se está reflejando también en la cantidad de empleos que se están generando. Nosotros en los últimos años calendarios, hoy hablábamos con Lisandro, hemos generado 1.500 puestos de trabajo en la actividad privada, en el destino armado de OE y en el rey de Jera a la 2.000 a fin de año. Son gobiernos que se dedican a la acción social, un gobierno que se dedica a los diques, a los caminos, a las plantas de cloacas. La verdad que estábamos con Enrique Cresto y después que ayer desaceleramos con Catopodi, ya vamos a afirmar el segundo profesor, que son 3.000 millones de pesos más, cloacas en Tirogasta, en el recreo de plantas en Santa María. O sea, no solamente va a generar que mejore la calidad de vida de la gente, cuando un ciudadano tiene agua y cloaca, genera una expectativa de vida de 10 años más, debido a que mejoramos todo el tema de género, poder tener acá con fondos nacionales. Y a eso le sumamos todo lo que está haciendo la provincia también. Yo siempre la cargaba a Lucía porque ella estaba con su cartera cuidando los recursos fiscales, también nosotros cuidamos los recursos fiscales, una provincia que no ha tenido deuda cuando muchas veces se le ha prometido y le decían tome deuda en dólares, una provincia que no tiene deuda en dólares. Yo también era intendente y nos ofrecía que tomemos deuda en dólares, tenemos una provincia saneada. Y a todo lo que están haciendo las intendentes, Susana, Roxana, Cristian, toda la obra pública municipal que se está haciendo reactiva a la actividad económica. Como digo, tenemos uno de los mejores rankings en cuanto al consumo de cemento. Y el gasoducto que estuvimos también con Lucía, firmando ese convenio, esa obra soñada, porque es una obra soñada que se está haciendo en realidad, porque los fondos en 15 días van a pasar a la provincia y en 60 días tenemos que visitar la obra de gasoducto y de la valle a la capital. Y no solamente va a generar mejor calidad de vida, sino también va a poder enterarse en Los Altos, en Santa Rosa, en Paclín, industria, que necesitaban tener ese beneficio del gas para poder tomar cada vez más limpio. Así que yo les pido a todos los catamarqueños y catamarqueños que sigan acompañando para que estas políticas se puedan llevar a cabo, digo desde el género, de acción social, de recursos hídricos, de caminos. Me estaba olvidando que nos quiero invitar también el Paso de San Francisco. Ya tenemos terminado prácticamente el hospital en el Paso de San Francisco con fondos nacionales. También tenemos el hospital que pedían los intendentes del norte grande de Belén, que se pusieron de acuerdo. Yo calculo que en unos meses también vamos a terminar el hospital en el norte, que es un todo fondo nacional. También estamos haciendo hospitales con fondos provinciales. Pero la semana que viene, o la próxima, vamos a poder llevar a cabo también la primera exportación por el Paso de San Francisco. Creo que eso va fundamental. Y esto nació de una visita que hicimos con el presidente hace unos meses, junto con el gobernador Uñaz, con Quintena y con Saen a Chile. Y visitamos y ahora, hace poco tiempo, el 14 de julio, asumió el primer gobernador electo por la voluntad popular en la región de Alcatama. Entonces ya la dependencia de nuestro país vecino y amigo chileno está descaminando, digo, a un federalismo, que nosotros lo tenemos, y en ese camino hacia el federalismo también.